Muy buen día para todos los televidentes Que a esta hora de la mañana se conectan con nosotros En nuestro Magazine Mañanendo Compartiendo con ustedes la mañana del martes Una mañana un tanto oscura y con grandes nubarrones Que están asomados ahí en el firmamento Hoy diciéndoles que bueno que estén compartiendo con nosotros Desde diferentes ángulos En el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente Gracias por estar sintonizados con nosotros También gracias a los diferentes cable operadores Que nos llevan su señal hasta sus hogares En diferentes partes del país En el Huila, en Antioquia, en la costa En los Santanderes A la gente que nos ve en la capital del país Y en sus diferentes sectores Y pues nada, para todos un abrazo grandotote Y que bueno que estén compartiendo con nosotros Hoy con Javier Boya, con Diana Gómez Y obviamente con todos ustedes Nuestros televidentes Que a esta hora de la mañana se conectan Y comparten con nosotros Javier, buenos días Hola Jorale, buenos días Buenos días para todos los televidentes Qué rico estar nuevamente aquí Como siempre dándole gracias a Papá Dios Por regalarnos un día más Por... Ella dice esta brisa Pero la brisa que tiene... Del Mar de Alena El día Hoy está... Me entiendo Hoy está me entiendo Mira hasta la palma se mueve Sí Mírela ya... Ah no, los aires del Caribe Exactamente Eh... Ojo los traía guardados En una bolsita En una bolsita Uy... Como está hoy Junita parece una figurita maya Sí Mírela Análisis liberado Parece el tatuaje que tengo en la piel No Jajajaja Clarita Gómez Buenos días Hola Javi Buenos días Buenos días a John Y a los televidentes que nos acompañan Hoy martes Martes de salud Parece la ruta de Guadalupe Dele mal Eso yo todavía sigo en Falta la musiquita Falta el milagrito Milagrito lo tiene en la casa Se llama Antonella Los milagritos No, todos milagritos Tengo durmiendo allá en la casa Más que ellos milagritos Con amague de lluvia, ¿no? Sí Pero fuerte Les cuento Hay dos truenos En el municipio de Samaná Está cayendo Un palo de agua Uno porque dice un palo de agua Un palo de agua Porque serían varios palos Serían varios palitos No, no, o sea, no sé Hay muchas Muchas frases No, palo es como Pero palo Palo me imagino que es algo duro Fuerte Fuerte Haciendo Haciendo simbología Más que un palo de agua Porque Porque Es que no tiene coherencia Porque Así como la cosa Porque ajá Porque ajá Yo sé Hay muchas cosas Pero Y uno repite Y uno sigue Pero yo creo que Poco nos ponemos a analizar Un palo de agua Un palo de agua Debe ser por lo duro Ajá Por lo fuerte ¿Por qué ajá? Porque ajá Porque ajá No, sí Pasa El palo de agua El petaco de Petaco Un petaco de Petaco De agria Sí, sí De agria Porque muchos No dicen cerveza Como el par de borrachos Que Hay un petaco de agria Caminos Echamos unas frías Y se fueron Para el cementerio Ajá Y se rió Ajá Me rió Porque faltaba El chiste Para el chiste Y ahora No es solo Los viernes No, ya es todos los días Todos los días Semana de chistes Todos los días No es tortura Sí, sí, sí Ay, qué bueno Óiganme Tengo para contarles Que hoy es el día Número 283 Del año Faltan Dieciocho días Y unas horas Para decir Quién será El nuevo mandatario Faltan Ochenta y dos días Para Decirle Adiós Dos mil veintitrés Bienvenido El dos mil veinticuatro Estamos en la semana Cuarenta y uno Del año Faltan veintiún días Para decirle adiós A octubre Y el próximo festivo Es este lunes Que ya se acerca Después de un septiembre Que no tenía Ni uno Ni un festivo Entonces Ya se van acercando Ya se acerca Ahí está Dáticos Fechas Haga así Haga Haga ¿A qué le huele? No, no ¡A natilla! Ya dentro de poco No, pero es que eso ya no No, no huele a natilla Para que a uno le huela a natilla Tiene que hacerlo en la casa Anteriormente De que uno probaba ¿Cómo es eso? Para que a uno le huela a natilla Lo dijo Pues estamos hablando En la casa Se echa esta encia de vainilla Y le huele a natilla Y le huele a vainilla No, porque va a oler a vainilla No a natilla Oye, pero yo hablando Y analizando Aplicando la analogía Que trajo hoy Diana De por qué Palo de agua Yo me pregunto ¿Por qué se tiene que comer natilla Nomás en diciembre? Ah, no, yo siempre he dicho que Natilla y buñuelo Sí, una natilla Una natilla en mayo Despierte madre Que le traje una natilla No, no, natilla y buñuelo Es el matrimonio Buñuelo se puede comer Buñuelo se puede comer todo el año Ah, todo el año Y usted lo consigue todo el año Pero natilla no No es que no se pueda comer Lo que pasa es que ahí sí es Las tradiciones Es una tradición Comer natilla Lo mismo Entonces, ¿por qué no preparamos Una cena así Tan especial Este sábado? La dejamos para el 24 O para el 31 Nos dejamos invitar No, no, no O sea, me refiero a eso Eso es una tradición ¿Quién se la inventó? Yo tengo otras tradiciones Pero los buñuelos Sí comemos todo Cualquier día Eso sí los consigue uno En la panadería Eso sí es fácil de conseguir Muy bien Daticos Fechas importantes Fechas especiales Y la natilla Y la natilla Deberían desde ya hacer ¿Cómo es que hacen las emisoras? No quería llovir Los simulacros de natilla Y mañana podemos comer natilla Es que en vez de tanto comercial Anunciando a Adrián Es más bien regalar natilla Natillas O lechona desde ya Ah, no, pues que la lechona También se consigue No importa No le hace ¿Cierto? Bueno, en fecha En fechas especiales La lechona la consigue cualquiera Uy Pero no importa La queremos Calladito Calladito Por la lechona Porque la lechona se la consigue cualquiera Porque tengo una lechoncita Uy, uy, uy Fechas, fechas Daticos importantes No, yo creo que no Que no alcanza No Ah, ok Muy bien Tenemos el cumpleaños de Mariana Pajón Está cumpliendo hoy 32 años Ciclista colombiana En la modalidad de BMX Poya O sea, joven Sí En cuanto a edad Está joven Sí Pero para el deporte ya está Ya, ya, ya está Acortas de dejar Está madurita Ya está madurita Biciclista De talla internacional La mejor del mundo Una de las más reconocidas Sí, señor Se casó hace un par de años Y creo que desde su matrimonio Le bajó como al ritmo Porque es que pedaleó en otro lado Ah, ok Muy bien Bueno Sigamos Seguimos con fechas Cambio de pista Tenemos Que es el cumpleaños de Javier Hernández Bonet Ah Revisal Sí Sí Sí, sí, sí Está cumpliendo 69 años Periodista y comentarista Deportivo colombiano ¿Cuántos años? 69 Yo pensé que ese muchacho Era más Yo pensé que ese muchacho Era mayor Bonito Sí, mire Son contemporáneos Con moya Bonito O interesante Bueno, dependiendo Depende Dependiendo El número Bueno Tenemos que se conmemora El fallecimiento De Fausto Cabrera Hace siete años Gran actor De cine, teatro y televisión Director de teatro Escritor y poeta Nacido en España Y radicado en Colombia Me llamaba mucho su acento Y su tono de hablar Muy pausado Sí Muy pausado Muy relajado Muy calmado Pero uno de los más grandes De la pantalla Grande y chica Una gran voz Sí Muy bien Bueno, tenemos que en 1994 En la rusa de Guadalupe Bájale a eso La vez que el cabello me hace coser ¿Qué pasa ahí en el 94? Sí La compañía Intel saca al mercado El microprocesador Pentium Sí En Estados Unidos Marcando un hito en la historia De la informática Vea pues Agilizó esto La velocidad de las computadoras Con respecto a la época En la que se estaba llevando Unas temperaturas más bajitas Y así mejor Muy bien ¿Alguna de las otras fechas? O ahí ya finaliza Es para que los televidentes Sepan cómo está venteando Sí Se está venteando durísimo Muy bien Son las fechas Que les traemos a colación El día de hoy Aquí en nuestro Magazine Mañaneando ¡Avánzalo mañana! Quiero aprovechar y saludar A toda la gente Que a esta hora nos ve A través de los dispositivos Móviles y computadores Fuera del país Muchísima gente que Nacidos en la dorada Pero que por X o Y Razón Se encuentran En diferentes lugares Del mundo Y que pues nos ven A través De su De esta señal digital ¿No? Una señal en HD Para que ustedes también La puedan disfrutar En Full HD En Full HD Sí señor Vamos de pausa ¿Les parece? Y en segunditos Espero que nos traigan tinto Que les traigan tinto Que hoy le toca a Javier Muy bien señores Llega regao Así que en segunditos ¿Han visto alerta? Así más o menos Así Yo vengo con tinto Lo traigo yo Y cuando llegue Viene vacío Ah ya Traía Traía tinto Ahí les llevo Y cuando llega Ahí les traía Pausa Y ya volvemos Con más de nuestro Ya volvemos Con más de nuestro Magazine Ya volvemos Ya volvemos Educación Pilar fundamental En la formación Del ser humano Y herramienta base Para enfrentar Y descubrir El planeta Y su alrededor Desde la administración Municipal La dorada está en mi corazón No descansamos Para garantizar Que este derecho Fundamental Llegue a todos Los rincones De nuestro municipio Velamos por la calidad Cobertura Y continuidad Para que nuestros Jóvenes y niños Tengan acceso A una excelente educación La dorada Está en mi corazón A través de este Gran aporte social La construcción Del hospital Generará Más de mil Empleos directos E indirectos En la región Y operará Con la contratación De más de 672 Profesionales De la salud Expertos Que brindarán La mejor atención A sus usuarios Hospital de alta Complejidad Del Magdalena Centro Tu salud Nuestro compromiso Para los doradenses De corazón Cada día Somos más fuertes Y juntas Somos invencibles Hombro a hombro Luzamos Contra el cáncer De cuello perino Y lo podemos derrotar De la manera más efectiva Y segura Metiéndole el hombro A la vacuna Con la TPH Ahora es tu turno Si tienes entre 9 y 17 años Váculate contra el BPH Hombro a hombro Le ganamos Una campaña Del Ministerio de Salud Y la Alcaldía Municipal La Dorada Está en mi corazón Vive el Halloween Con tu mascota En Zomanía El lugar perfecto Para encontrar El disfraz adecuado Zomanía Además Te invitamos a participar De nuestro evento anual De brujitos Con tu peludito Este 31 de octubre En el Parque de Bolívar Totalmente gratis Desde las 4 de la tarde Zomanía Servicio médico Cirugías Medicamentos Baños Peluquería Y mucho más Visítanos Carrera 3 Número 1849 Zomanía Zomanía Y el da de mascotas La Dorada ofrece A propios y visitantes Una majestuosa variedad De paisajes Que están dispuestos A recibirte Con los brazos abiertos Nuestros destinos Son lugares mágicos E inolvidables Y puedes solicitar datos En nuestro punto De información turística Ubicado en la carrera 4 Con calle 13 Esquina En el centro De La Dorada Nuestro municipio Cuenta con muchos lugares Por descubrir Y nosotros Queremos ayudarte A encontrarlos La Dorada Está en mi corazón La dignidad sustentada En hogares Con esperanzas Que ya tienen La llave De su propia casa El conocimiento Instaurado En infraestructuras Para ser felices Espacios listos Para el encuentro Caminos Que recobran La fe Y la productividad El futuro Seguro es ya Y lo vemos vigente En las obras Terminadas Y en construcción En las familias En el entusiasmo De las nuevas generaciones En la innovación Como vocación Gobierno de Caldas Primero la gente Es un hecho Tú consumes cigarrillos Y ellos consumen tu vida No te conviertas En el consumidor De los peores Desechos tóxicos Desenróllate del cigarrillo Por ti Y por tu familia No te dejes Engañar cuando fumas Todo es humo Una campaña De la alcaldía municipal La Dorada Está en mi corazón Los doradenses Contarán con los servicios De urgencias Tres quirófanos Unidad de hemodinamia Consulta externa Con especialidades Y subespecialidades Laboratorio clínico Básico Y especializado Unidad cardiovascular Y cardiología Unidad de ginecobstetricia Unidad de imaginología En la que contarán Con servicios De rayos X digital Tomografía Y resonancia magnética Unidad de gastroenterología Unidad de terapias Y rehabilitación Cardiopulmonar ¿Quieres compartir una velada espectacular? ¿Deseas celebrar alguna fecha especial? ¿O simplemente quieres degustar una buena carne? Demoler carnes al carbón de leña es el lugar que debes visitar Demoler carnes al carbón de leña Disfruta de churrasco Punta de anca Los mejores frutos del mar Están en Demoler carnes al carbón de leña Deléitate con una barra de ensaladas espectacular Acompáñalo de una buena copa de vino Demoler carnes al carbón de leña Terraza del comité de ganaderos en la dorada caldas Demoler carnes al carbón de leña El placer de una buena carne Retornamos a nuestro magazine mañanando Diciéndoles gracias por estar allí sintonizados con nosotros Hoy en el martes de salud Compartimos con ustedes daticos importantes Algunos tips Nuestra psicóloga de cabecera La doctora Leila Nasser Quien siempre nos acompaña Más adelante va a estar con nosotros Regalándonos algún datico Y esa información bien importante Porque hay que cuidar nuestra salud Y nuestra salud no solo es lo que vemos Lo que no vemos A veces resulta ser mucho más importante Han visto ustedes tal vez personas que Que han sufrido de depresión Que a veces no les prestamos atención Y son bobadas Eso ahora le pasa A veces no prestamos la atención suficiente Y esa persona cercana a nosotros Está sufriendo alguna crisis de depresión Y no le prestamos la atención suficiente Entonces que bueno poder Acompañar Y bueno por qué no Que nos acompañen también Cuando de pronto se presentan esas crisis Que no tienen ni hora ni fecha No avisan No indican cuando llegan Pero aparecen Entonces que bueno poder acompañar a las personas No dejarles solas Y bueno Yo sufrí una crisis de depresión en plena pandemia Y creo que mi equipo de trabajo Sobre todo y la familia Ayudaron muchísimo a que A que las cosas no transcurrieran a más Hay que ayudar Hay que compartir Y hay que guiar a las personas A veces La salud es muy importante En todos los campos Y en todos los aspectos Muchachos La salud en tus manos La salud A esa es hoy A las 10 A las 9 perdón Venga ¿Qué hacer con los niños En la semana de receso? Amarrarlos Ya le dije ayer Jugar a los vaqueros Y los niños Le voy a decir una cosa Ayer Tenía aquí a mis dos sobrinas Y vi a un par Jugando con Antonella Pues que es la más chiquis Y yo decía Lo que hace un niño Ni siquiera pidió nada Simplemente Venga aquí Corre aquí Haga aquí Felipe se le asomaba Jugaban al escondite Y yo decía Es lo que hace un niño En una casa O en un sitio Cambia totalmente El pensamiento De las personas Han escuchado Y yo estoy por creer Que sí Que Las risas Y los gritos alegres Sí De los niños Espantan Espantan Los malos espíritus Traen buenas energías Por eso dicen Que cuando a uno Se le arriman Los niños O las mascotas Tienes buena energía Porque los niños No a todo el mundo Se le van a arrimar O le van a sonreír Javier tiene una buena Una buena energía O le van a estirar los brazos Yo tengo muy buena Sí, muy buena energía Que día fuimos a la casa De un amigo este Y ahí al perro Sobándosele en la pierna Se le acercan las mascotas Y yo siempre he tenido Un dicho muy bueno Y da resultado ¿Cuál? El que decía A mi Dios Dejad que los niños Vengan a mí Que detrás vienen las mamás Detrás vendrán las mamás Muy bien Bueno, tenemos que Realizar actividad física Con los niños Se pueden realizar En la habitación En la sala O en parques cercanos Para que puedan conectarse Con la naturaleza Mover el cuerpo Y disfrutar De algo que les guste También la práctica De algún deporte Puede ser otra alternativa Para que interactúen Con los padres Béisbol no Béisbol no Uy no No, béisbol no No, porque termina uno Con vidrios rotos No, porque si está en un campo Adecuado No, tampoco Un batazo en donde no es Ah, ok De fomentar su curiosidad Dejarle algunas tareas divertidas Como buscar algún tema Que les cause curiosidad En internet Sí Invita al niño Que utilice las herramientas digitales Para otras actividades académicas Pero divertidas Vea usted ¿Qué otra? No saturarlos También es un tiempo de descanso Saturarlos De actividades Impedirá que estas sean divertidas Y se conviertan en obligatorias Y aburridas Compartir en familia Una película O alguna serie Dará tiempo de calidad Y una oportunidad A los padres De conocer más los gustos De sus hijos Vea usted ¿Qué pasó? ¿Qué fue? ¿Quién está haciendo cosquillas? Ay Ay Esa risita No, el mensaje es que manden Sí, sí A alguien le van a dar las orejas Muy bien También lectura y escritura Lea No, desde ahí no se ve Es importante No, ya esa No sé La lectura y la escritura Es importante Incentivar la lectura Debido a que ayuda A mejorar el lenguaje Sí Además permitirá Que tengan sus propias ideas Con argumentos Y escribir Bien De forma ordenada Hará que los niños Tengan un pensamiento claro Se les pueda Acercar a la literatura A través de temas Que les interesan Vea pues Ahí está Entonces El compartir con ellos Sobre todo Sobre todo El compartir con los niños Es muy importante Y volver ese tipo de hábitos Mira En algo divertido La lectura Que se vuelve en algo divertido Que la escritura Se vuelve algo divertido Que ese tipo de actividades Que se puedan hacer Entre padres e hijos O entre adultos y niños Pueda ser algo muy muy divertido Bueno Tenemos que Artes plásticas Realizar actividades De pintura Plastilina O arcilla Con los padres Les permitirá mejorar La concentración La paciencia Y la perseverancia Vea pues Otra Eh No está Taller de plastilina Ponerles como Como tarea Como sería Su monstruo Monstruo ideal Monstruo Como sería Su monstruo ideal Esos tenemos Por si no No aparece Vaqueros indios No No está No están los vaqueros Ni los indios Esa es la mejor De a usted No mentira Pero ayer Antonella Estuvo jugando Con marcadores Pintó Y Estuvo jugando No mentira Ni se sintió Eh Esto que lo diga yo Un rato Olió Pero no No Ni se sintió No Lo sintió Cuando le daño La grabación De una nota Pero Pero una solita Ah una solita Una solita No pero es que Después de que te fuiste Se terminó el programa Ahí si ella Se puso a gritar A brincar A correr Pero Pero yo creo que A uno le hace falta Vivir eso Volver a A Sí a vivir esos momentos De cuando fue niño Vea pues Ahí está Cómo compartir En En esta semana De receso Con los niños Niñas Y cómo manejar Ahora el lado contrario A los adolescentes En esa edad Donde no quieren Absolutamente Nada Donde no les gusta Absolutamente Nada Que oso salir Con mi papá Que vergüenza Cargar la bolsa Que pidió mi mamá Y que le voy a decir algo Que hay una Hay una grabante Sí Que es La famosa tecnología Sí Veía esta mañana No mentiras Esta mañana no El domingo en la noche Un programa especial Que daban Lo dan en las horas De la noche En el canal Del Molusco Y Hablaban sobre Las consecuencias De los adolescentes Con estos aparaticos Sí No pues si se siente Uno a veces Atrapado No Y mostraban casos Hablaron de dos casos Especial Una niña De por allá de la costa 15 añitos Comenzó a Le regalaron Este aparatico Y comenzó a Desvincularse Total del mundo De sus obligaciones De sus amigos De todo Y en una embarrada Que hizo en la casa La mamá La castigaron Quitándole Le quitó el celular Y fue y tomó veneno Y se murió Duró varios días En la UCI Y le Bueno Le pedía perdón a la mamá Por lo que había hecho Pero la niña No sobrevivió El veneno fue tan fuerte Que le destruyó Alta dosis Y Una para los llanos Que es más fuerte todavía La misma historia Celular Tan Desconectada del mundo Total Y sus obligaciones Llegó la mamá A hacerle el reclamo Del Por qué iba tan mal En el colegio Y el castigo fue Quitarle el teléfono No se despega esto Y esto es lo que la tiene mal Pues resulta que la señora Le quitó el teléfono Se fue a trabajar Tenía una hermanita De Tres añitos Cuatro añitas Era medio hermana De De la niña mayor Y la venganza Y para Se dice que para castigar La mamá Mató la hermanita Dios Y ella se ahorcó Oh por Dios Por haberle quitado el celular Ahí es donde Doctora Leila ¿Dónde está? La necesito A eso A eso es lo que Yo le digo Que los adolescentes Ya tienen un agravante más Que eso Es la tecnología Carambas Bueno ¿Qué hacer en esos casos? ¿Cómo darle manejo A este tipo de situaciones Que Que bueno Que cada vez Entre papás Menos castigadores Se empieza a convertir En un problema más grande ¿Por qué? Porque ahora ya no hay La misma ¿Cómo se llamaría eso? No te reprenden Igual que como lo hicieron contigo ¿Cierto? Entonces ¿Cómo darle manejo a esto? Pues es interesante Y por eso siempre nos gusta Tener un profesional Y en este caso La doctora Leila Que seguramente nos dará Más adelante respuesta Es que ahorita En la actualidad La mayoría De problemas Que se ven por el celular Los culpables Son los mismos padres Uno ve el niño Y llora Y está haciendo La pataleta Normal que hace Todos hemos hecho Y ahorita es Tenga Ahí está yo Tenga papito Tenga Venga yo le pongo aquí Entreténgase Y ya Muchas veces puede que sí Y no va a decir Que uno nunca lo ha hecho Pero lo cogen de costumbre Y ya es un hábito El calmar el niño Con el celular Entonces obvio Si el niño ve que siempre Lo calman con eso Para él esto es indispensable Si se lo quitan así De un momento a otro Le va a Generar un caos Yo tengo la Tengo Tengo una facilidad O tengo una ventaja Que es que tengo Una psicóloga de cabecera La doctora Leila Y algo que me ha enseñado ella Porque tengo Chicos adolescentes Ajá Pre-adolescentes Pre-adolescentes Ay adolescente Ay adolescente Sí El ganador de victoria Lo que pasa es que Todas las etapas De todo Tengo No es que usted tiene Una colección grande Es decir Don Diomedes Díaz De Agua Dulce Una de las cosas Que me dice la doctora Leila Y me ha enseñado Y lo he ido practicando Es Controle por horas Y que el castigo Se lo pongan ellos mismos Y esto se gana O sea Las cosas en la vida Hay que enseñarle A los hijos Que se ganan ¿Si me entiende? Ajá Y si de pronto Yo no estoy Entonces Cuando lo van a coger Me llaman Me dicen Mira Listo Me llaman dentro de dos horas Cuando lo hayas Y así los tengo Son límites Son reglas Pero lo que pasa Es que Ya que no se puede cascar A los pelados Porque Entonces Si Porque anteriormente Dijo la doctora Que no Que quien dijo eso No La doctora es de las que Todavía dice No Quien dijo que no le puede pegar Metal Si Pero no le pegue con rabia Si Eso si lo han usado Ella es No Ese es el error Caramba Vea pues Claro Porque descargas toda la ira Lo que pasa es que el niño Te hace a ti Una embarrada Ejemplo Cogió el destornillador Y le pasó de lado a lado A la camioneta Así Como se pone usted Es hijo de ganar A los indios Yo Entonces Si va a ir a descargar Toda la ira Que está sintiendo Ver su carro Se quedó bien hijo Si Se lo tira Yo en mi vida Tal vez le he pegado A mis hijos Tres veces A todos Tres veces Pero cuando Le pegaba el lapo Yo voy a decir Tres veces a cada uno No 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 Pero cuando les pego el lapo Yo utilizo una correa El lapo 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 Vamos a armar un baile ¿Cómo es el lapo? El lapo Bueno cuando le pego el correazo Con un solo correazo Han tenido Chanfri Así era mi papá Si y ya con eso tiene Yo creo que si acaso un grito Así era Una mirada mal de pronto No pero cuando nos Castigaba Eso era uno Y ya uno sabía Y con mi mamá Era que le abría uno los ojos Y ya uno sabía En mi casa yo también tenía psicóloga de cabecera De cabecera Mírenla Todavía la cargo Esa era mi psicóloga de cabecera No debería ni mirar eso No no Ok Pero no Señores Vamos a una pausa ¿Qué hacer con los niños Y adolescentes En esta semana De receso Que están Sin hacer mucho Y durmiendo hasta las 11 de la madrugada ¿Cómo lo castigan a uno De grande? ¿Cómo lo castigan de grande? Dándole la espalda ¿Por qué se porta mal? Dándole la espalda Pausa Y ya regresamos con más De nuestro magazín Mañaneando Hoy no Me duele la cabeza Educación Pilar fundamental En la formación del ser humano Y herramienta base Para enfrentar Y descubrir el planeta Y su alrededor Desde la administración municipal La dorada está en mi corazón No descansamos Para garantizar Que este derecho fundamental Llegue a todos los rincones De nuestro municipio Velamos por la calidad Cobertura Y continuidad Para que nuestros jóvenes Y niños Tengan acceso A una excelente educación La dorada Está en mi corazón A través de este Gran aporte social La construcción del hospital Generará más de Mil empleos directos E indirectos En la región Y operará Con la contratación De más de 672 profesionales De la salud Expertos Que brindarán La mejor atención A sus usuarios Hospital de alta complejidad Del Magdalena Centro Tu salud Nuestro compromiso Para los doradenses De corazón Cada día somos más fuertes Y juntas Somos invertibles Hombro a hombro Luzamos Contra el cáncer De cuello Terino Y lo podemos derrotar De la manera más efectiva Y segura Metiéndole el hombro A la vacuna Contra el BPH Ahora es tu turno Tu turno Tu turno Si tienes entre 9 y 17 años Vacúnate contra el BPH Hombro a hombro Le ganamos Alcanzas De cuello Terino Una campaña del Ministerio de Salud Y la Alcaldía Municipal La Dorada Está en mi corazón Vive el Halloween Con tu mascota En Zomanía El lugar perfecto Para encontrar el disfraz adecuado Zomanía Además Te invitamos a participar De nuestro evento anual De Brujitos Con tu Peludito Este 31 de octubre En el Parque de Bolívar Totalmente gratis Desde las 4 de la tarde Zomanía Servicio médico Cirugías Medicamentos Baños Peluquería Y mucho más Visítanos Carrera tercera Número 1849 Zomanía Zomanía Tienda de Mascotas La Dorada ofrece A propios y visitantes Una majestuosa variedad De paisajes Que están dispuestos A recibirte Con los brazos abiertos Nuestros destinos Son lugares Mágicos e inolvidables Y puedes solicitar datos En nuestro punto De información turística Ubicado en la carrera cuarta Con calle 13 Esquina En el centro De La Dorada Nuestro municipio Cuenta con muchos lugares Por descubrir Y nosotros Queremos ayudarte A encontrarlos La Dorada Está en mi corazón La dignidad sustentada En hogares Con esperanzas Que ya tienen La llave De su propia casa El conocimiento Instaurado En infraestructuras Para ser felices Espacios listos Para el encuentro Caminos Que recobran La fe Y la productividad El futuro Es ya Y lo vemos vigente En las obras Terminadas Y en construcción En las familias En el entusiasmo De las nuevas generaciones En la innovación Como vocación Gobierno de Caldas Primero la gente Es un hecho Tú consumes cigarrillos Y ellos consumen tu vida No te conviertas En el consumidor De los peores Desechos tóxicos Desenróllate del cigarrillo Por ti Y por tu familia No te dejes engañar Cuando fumas Todo es humo Una campaña De la Alcaldía Municipal La Dorada Está en mi corazón Los doradenses Contarán con los servicios De urgencias Tres quirófanos Unidad de hemodinamia Consulta externa Con especialidades Y subespecialidades Laboratorio clínico Básico Y especializado Unidad cardiovascular Y cardiología Unidad de ginecobstetricia Unidad de imaginología En la que contarán Con servicios De rayos X digital Tomografía Y resonancia magnética Unidad de gastroenterología Unidad de terapias Y rehabilitación Cardiopulmonar ¿Quieres compartir Una velada espectacular? ¿Deseas celebrar Alguna fecha especial? ¿O simplemente Quieres degustar Una buena carne? Demorir carnes Al carbón de leña Es el lugar Que debes visitar Demorir carnes Al carbón de leña Disfruta de Churrasco Punta de Anca Los mejores frutos del mar Están en Demorir carnes Al carbón de leña Deléitate Con una barra De ensaladas Espectacular Acompáñalo De una buena copa De vino Demorir carnes Al carbón de leña Terraza del comité De ganaderos En la dorada caldas Demorir carnes Al carbón de leña El placer De una buena carne It comes to roses Señores Continuamos en nuestro Magazine Mayanendo Es la mañana Del martes Hoy es 10 de octubre Del año 2023 Tenga en cuenta Esas obligaciones Bancarias Que usted debe hacer En los primeros días Del mes Recuerde también Si no lo ha hecho Revisar con su contador O contadora Cuando es su fecha Límite Para el pago De La DIAN Para que se ponga al día Con este tema Algunos Ya Causó su fecha Y seguramente Tendrán algún tipo De multa Los que no Pues pónganse al día Porque seguramente Deben quedar pocos días Para que usted se ponga al día Con este impuesto También Para las personas Que tienen algún tipo De obligación bancaria Revise Cómo están Cómo están Esas deudas Para que no vaya a tener Sorpresas Al final del mes Por ahora Invitamos a la doctora Leila Para que nos hable Acerca de Cómo detectar La depresión Lo que hablábamos Hace un rato Al comienzo del programa A veces Esas enfermedades Silenciosas Y que no muestran Ningún tipo de síntoma Podría estar afectándole O afectándolo O afectando A alguno de sus familiares O entorno Veamos Qué dice la doctora Leila Aquí en nuestro Magazine Mañaneando Bueno Doctora Leila Nuevamente Un martes más En Mañaneando Agradeciéndole inmensamente Que siempre nos acompaña Como Cada ocho días Con temas diferentes Temas que nos han enviado La comunidad Los televidentes Y precisamente Nos escriben lo siguiente Nos piden Que nos hablen Sobre cómo saber Diferenciar Una depresión O del que quieres Llamar la atención Buenos días Para todos Javier Una depresión Es una enfermedad Que puede ser Leve O extrema Llamar la atención Es otra cosa Hay que tener Mucho cuidado Una cosa Es que alguien Porque es consentido Porque es atendido Porque siempre Le han hecho todo Y otra muy distinta Es estar iniciando Un proceso depresivo Miremos los indicios De una depresión Pierden el apetito O comen demasiado Se vuelven irritables Pues ya les dice Uno buenos días Ellos le contestan Con dos piedras en la mano Se les altera el sueño Ellos ya no logran dormir Tú los ves a las dos de la mañana Todavía funcionando Venía siendo buen estudiante O bueno en lo que hacía Y de repente cambió Dice que no entiende Posible dificultad Para atender en clase Dificultad para grabar Lo que aprende Lo ves como elevado Despistado Entonces ¿Sospechas que hay Un proceso depresivo? Sí Acertaste Hay que buscar ayuda Para evitar su avance Un dato importante Es que Todas las características Son cada vez más frecuentes Especialmente La irritabilidad Y el insomnio Es necesario Que reciba Tratamiento psicológico Porque Esos síntomas No van a desaparecer Ni poniendo de su parte Ni con fuerza de voluntad Yo les insisto Mucho en eso Porque es que es fácil Decirle a la persona Tenga fuerza de voluntad Y ponga de su parte Y uno Bien llevado ¿Cómo hace? Para poner de su parte Así no funciona Los síntomas Solo se logran controlar Con atención psicológica O psiquiátrica Lo único que logramos Es que si avanza mucho Pues Como psicóloga clínica No es mucho Lo que voy a hacer Poder hacer Me toca remitirlo Al psiquiatra Para que lo medique Doctora Yo me acuerdo Hace unos programas Atrás Que estábamos hablando Del suicidio ¿Este tema de hoy Puede escalar A ese tema Del suicidio? Puede ser Claro Puede llegar Fácilmente La persona La persona se deprime Y los que conviven Con él No se dan cuenta De que ha dejado De comer De que no está durmiendo Porque se encierra En su cuarto De hecha llave Y pues nadie se entera Si duerme o no duerme Si come o no come Hasta que aparecen Ya los pensamientos Y su ideas Y él en base A una depresión Empieza A construir Y la verdad Que hacen el diseño De una manera abismal Yo pues los admiro muchísimo Para mí eso es un acto de valor La cosa más impresionante ¿Los jóvenes Y los niños ¿Están sufriendo eso? Curiosamente Los niños Que empiezan La adolescencia Están alcanzando Una buena cantidad Los síntomas De la depresión De la mano De la depresión Aparece otra cosa Y es la adicción A los medicamentos Entonces Si a ti te sirve No es que a ti Te mandaron Para que durmieras Eso sucede En los adultos ¿No? A ti te mandaron Para que durmiera Septralina Entonces yo me la tomo ¿Sí? No importa Porque se la mandaron A usted Porque a usted Se la pudieron mandar Por algo Diferente a lo que yo tengo Que lo mío Es una depresión Y yo me la voy A tomar igual Es decir La automedicación Es lo más riesgoso Que hay en la vida Entonces Y se vuelven adictos A esos medicamentos Y pues sobreviven Y caminan Y van por la vida Y Hasta que aparece El vecino Y les dice Ay no se tome Esa droga Que le mandó El psiquiatra Porque se va A volver adicto Yo pregunto Si tienen la atención Alta Y necesitas Tomarte una pastilla Todos los días ¿Eres adicto? O lo necesitas Para vivir ¿Sí? Eso no es adicción Pero no falta El irresponsable Que se quita La droga Y después ya A llorarle Al mono La pila Eso sonó A pedra Venga doctora Una de las cosas Es tan fácil De que O escuchándola Un joven Un adolescente Puede pasar De esta Medicación Automedicación A las drogas Pues es que No es que pueda pasar Que aparezca El amigo El vecino Venga Si está deprimido Tómese Tómese Venga 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 Yo me sentía Igual que usted Y entonces Con esto La vida funciona Al pelo Duerme rico Al otro día Pues si necesitas Otra Se pega otra Y así se inician Buscando Solución A un problema Que no debe estar En la marihuana Pero Los papás Pasan por alto Los papás Les falta Todavía No a todos Me imagino Que hay Muy buenos papás Y los hay De hecho Los conozco Y los he visto Pero es que Los niños Ya no tienen Oportunidad Los adolescentes Están rodeados De peligros El que le ofrece Le regala La droga gratis Hasta que lo envicia Y cuando ya lo envicia Ahí si ya Si no Si no puede pagar Entonces Distribúyame Melado Bueno Doctora Lástima Se nos acaba El tiempo Pero si quiero Invitar a todos Los televidentes Que si tienen Dios no lo quiera En casos Como estos Pues que vengan Y lo busquen Y hablen con usted Que le comenten Lo que está pasando Y a donde Se pueden comunicar Con usted Doctora Con mucho gusto Con mucho gusto Los recibo En el Centro Médico La Paz Y mi celular Es 310-822-6237 Ella es la doctora Leila Nasser Psicóloga De cabecera De Mañanía Doyla que siempre Nos acompaña Todos los martes Y el próximo martes Estará nuevamente Con usted Si Dios lo permite Gracias a la doctora Leila Nasser Que nos habla Acerca de De esas situaciones De cómo detectar Síntomas De depresión Que además son Vuelvo y repito Son enfermedades De estas Silenciosas Y que a veces No les prestamos La atención Adecuada Cierto A seres cercanos A compañeros Cercanos O a veces Hasta uno mismo Y no No quiere una vez Es aceptarlo Cuando muestran De pronto señales Así Muchas personas Dicen Ay pero vean Este tan aburrido Este tan amargado Este ya no Pero no sabemos Lo que está viviendo De esa persona Que calvario Puede estar llevando Dentro Hay una frase Muy usada Y en eso es Se va a echar a morir Por esa bobada Tú no sabes Qué tan grave Es esa bobada Para otros Y puede que Ni siquiera le digas Así Simplemente El hecho De que la persona Diga No no quiero Siempre Ay pero este Este es amargado Esta no quiera Esta no la deja Y no sabemos Qué es lo que está viviendo La otra persona Qué pueda estar sucediendo Dentro de esa mente Dentro de ese corazón Cierto Y que a veces Terminen en situaciones Muy muy lamentables Se nos han ido Seres queridos Doradenses Muy queridos Que terminan Tomando a veces Una decisión Desafortunada Que en El 100% De las ocasiones No tiene reverso Famosos Que uno diría Casi siempre Uno tiene la percepción No pero es famoso Tiene dinero Vidas maravillosas La vida perfecta Y se quitan la vida De una depresión De problemas Entonces Qué bueno tratar Estos temas Con la doctora Otro tema interesante Que se le puede decir A ella Es la ansiedad Que van muy de la mano Ansiedad y depresión Muchas veces Las confunden Porque creo que Sus síntomas Se asimilan Son muy iguales Pero son temas Que se están viendo Muy 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 En la actualidad Mira Depresiones Y se pueden generar Depresiones Y ansiedades Por temas económicos Una deuda No todos saben Llevarla Y no saben Cómo compa Cómo Cómo darle manejo Temas y situaciones Con los hijos Con los hijos El tema De lo que nos mostraba Y nos hablaba Javier Hace un rato Cómo llevar situaciones Con su pareja Cierto Llámese novio Novia Llámese esposo Esposa Entonces a veces No se les sabe Dar el manejo Adecuado Son muchas situaciones Cierto Que en las cuales A veces no prestamos Atención Pero que deberíamos Acompañar y ayudar Sobre todo Ayudar A veces una mano Amiga Y la que menos Uno espera Termina siendo Esa salvación Cierto muchachos ¿Qué opinan? ¿Qué opinan don Javier? Javier que ya tuvo A la doctora Ahí en vivo Y en vivo Es como Como nadie Nadie sabe Lo que dice Diana es cierto Nadie sabe Lo que Lo que le sucede A la otra persona Yo por lo menos Sufro de las dos De ansiedad De ansiedad y depresión A carambas A mí me da ansiedad Lo que tiene La olla a presión Entonces Yo sabía Por eso fue que Yo me le reí Hay de casos A casos ¿No? Porque ahí Sí me le reí Porque yo sabía Que no estaba Hablando en serio Eso no es una ansiedad Ansiedad De lo que hay De lo que hay dentro De la olla a presión Es una ansiedad De un evento Que va a ocurrir A suceder El 31 de octubre Uy Venga Que va a disfrazar Día de disfraces Día de Halloween Pero sí Quiero buscar un disfraz Porque Este día Tenemos un evento especial Que lo realiza Zomanía Sí Ahí Sí Con la vida Donde incluyen Las mascotas Pero detrás De las mascotas Va también Muchos niños Ajá O los mismos adultos Que también Se pueden disfrazar Y llevan a su mascota A esta pasarela Que va a tener Zomanía En el Parque Simón Bolívar Donde van a tener Diferentes premios Van a premiar Algunos de los Mejores disfraces En este lugar En Zomanía También los pueden encontrar Tienen disfraces De lo que te quieras Imaginar Allá está En Zomanía Y si no ves También El año pasado Tuve la oportunidad De ver otro desfile Y muchos Los elaboraban Entonces No hay excusa Para no ir a disfrutar Y pasar un rato Agradable Con las mascotas Para tenerlo en cuenta Y obviamente Poder gozar Y por qué no Ganar premios Va a ser La participación Totalmente Gratis Como nos gusta Entonces ya puede ir Nuestra mascota Peludita Gato o perro No importa Lo que sea Lo que sea Aquí Si el pescadito Se deja poner Disfraz Hágale Aquí me acaban De mandar Una Una sugerencia A verla Que me disfrace Que me disfrace Banano No No ¿Para qué De candidato Político Para qué No No Diga No haya caído En cuenta Diga Muy bien Señores Bueno Estamos hablando Recuerde Cuatro de la tarde Si no se van Cuatro de la tarde De cuatro a seis Parque Simón Bolívar Frente a la catedral Pues No le cambié El nombre al parque No sea así Uy no Parque Simón Bolívar Cuatro de la tarde Treinta y uno de octubre Eso es un martes Para que lo tenga en cuenta De cuatro a seis Ahí vamos a estar Vaya con su mascótica Disfrazada Si no tiene disfraz Ahí en Zomanía Se lo venden Usted lo busca el tallaje Porque no todos los disfraces Son del No todos le quedan a todos No porque por decir Algún pincher No se puede colocar Lo de un Un pitbull O un rottweiler Correcto Entonces vaya Busca el atuendo No tiene Dinero Hágale un antifaz Busca en internet Como le hace un antifaz A la mascota Como le pasa Ya super Pero participen de este evento Que Zomanía Está haciendo con mucho amor Porque quiere Que las mascotas Y las familias Tengan un rato agradable Y eso es una tradición Ya cierto Zomanía Disfrazando las mascotas Todos los años Lo han hecho Entonces Nada Esta es la oportunidad Perfecta para que ustedes Desde ya Vayan buscando Que creativos son Con su mascota Y puedan participar Y por qué no Ganar Ganar premios Ya lo saben 31 de octubre 4 de la tarde En pasarela Vamos a ver Esas mascotas Vea pues Ahí está Para que lo tengan en cuenta No hay unos muy juiciosos Y el que no tenga mascota Vaya de todas maneras De observador Hace barra Ayuda a escoger Cuál es el mejor Hay muchos niños Que no tienen mascota Pero lleven el niño Para que Se distraiga un ratito Exacto Como Como las mascotas Están disfrazadas Y Y pueden hacer Un rato agradable Bien bien agradable Seguramente Lo vamos a pasar bien En familia Dígame Saluditos por acá ¿De quién? ¿De quién? Enviando desde México 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 Está Saludo cordial Para Paula Sí También Se nos escapa ¿Quién? ¿En España? ¿Marixa? ¿En España? Mire ella Mire ella Mire ella Mire ella Mire ella Ay Marixa La embarré Ay Marixa ¿Quién sabe qué Marixa Tiene por ahí? ¿Quién sabe qué Marixa Tiene por ahí? Pero era por M Ay Pidgey No, no, no Porque por M También es más Pidgey Marta Marta María Mercedes No, Marta No, Marta No, Marta No Muy bien señores Siete de la mañana Cincuenta y diez minutos Saludados también Para todos nuestros amigos Doradenses en Chile En Chile En Chile Hay bastantes doradenses en Chile Y en Ecuador ¿No? Sí En Perú Hay un doradense En ese momento Ah, sí Alvin En Perú Hay un doradense En ese momento Muy bien Óigame Recuerden ustedes Fue muy famoso A Machu Picchu Está buscando a Cusco Hay un amigo Que hace muchos años Fue muy famoso Por una venta de perros calientes Y hamburguesas Fue muy famoso en la dorada Hace mucho tiempo Se fue a vivir al Ecuador Pero desde Desde allá Él siempre está pendiente De lo que pasa En su tierrita En la dorada de Caldas Se trata de Nicolás Con la perra de Nico No sé si la recuerdan Uy Claro ¿No? 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 Y él se fue hace ya Tal vez unos 20 años ¿Qué perro? Para Ecuador Y desde allá Él siempre ha estado muy pendiente Y vive Vive Bastante bien Lo ha ido bastante bien Con su negocio también Allá en el Ecuador Y pues siempre está muy pendiente Ah, también lo tiene La perra de Nico No sé si es como La perra de Nico Pero Se dedica a sus negocios Por allá Él era La misma La misma perra Perra o otra Sí, sí La perra de polla No, pero sí ¿Cómo olvidar a Nico? Bueno, para la generación De los 80 Ah, no, no Antes de los 90 Por eso Nosotros Muy bien Señores Ahí está entonces Un abrazo para Nicolás Y su familia También A Javier González En España En Taragosa En Taragosa A Alejo A Alejo Valencia En Australia Y muchos otros lugares Donde están nuestros Doradenses En Estados Unidos Muchos en esta oleada Donde hubo una apertura Muchos se fueron ¿Cierto? Se colaron por ahí Por entre el hueco Y ahí están ahora Viviendo en los Estados Unidos Trabajando en los Estados Unidos ¿Ah, no se puede colar por el hueco? Si en pies No, ya no Hubo un tiempo en que todos se volaron El amigo si en pies Porque tenganlo por seguro Que aquí en la hora Hay mucho hueco Entonces No, pero no Y hueco en Guatemala Significa otra cosa En Guatemala Hueco significa otra cosa ¿Para dónde fue? Si en pies Está en los Estados Unidos Sí, si en pies Fue para Estados Unidos Con la novia Creo Sí, con su novia Esposa Se fueron para los Estados Unidos A buscar un mejor futuro Por ahí lo vi Embelleciendo vehículos O sea, lavando carros Lavando carros A nuestro amigo Jorge Jorge Alarmas Le decía yo Ah, el flaco El flaco Jorge Un abrazo grandote Él está en Chicago ¿Sí? Sí, sí, claro Y muchos, muchos, muchos Doradenses Que se fueron para los Estados Unidos Sí Fregada la vida Fregadísimo Señores Ahí está Gente que está por todo el mundo Doradenses que están por todo el mundo Y que pues siempre nos hacen llegar su saludito Álvaro Ebrard Nuestro amigo Álvaro Por él lo vemos cantando Sí, lo vemos cantando En las estaciones del metro Sí Le está yendo muy bien Él dice que está Dice que está bien Que no la cambia Que no Sí, sí, sí Y creo que por ahí anda estrenando amor Entonces Sí, sí, sí Entonces ya Sí, sí, sí La cosa le ha venido cambiando Ahora sonríe bastante bien ¿Cómo hacen estos muchachos? Que yo no puedo No No, pues ya no puede No, ya no pudimos Ya y así No, yo Javi ya no puede No No, ya no No, ya no Usted ya tiene unas raíces Un arraigo muy fuerte en esta tierra Ya lo que fue, fue Señores, 7.55 Vamos llegando al final Recuerde hoy a las 4 de la tarde Porque hoy hay dos programas ¿No, Javier? Sí 4 y 5 de la tarde Dos programas Estaremos hoy en Hablando Claro Ayer Yo siempre tengo que buscarlos Porque la verdad son tantos programas No, les diga La memoria ya no es tan No, no, ya Ya había hecho tantos programas Javi Ya me sabía a mí Hablando Claro De 4 a 5 de la tarde Vamos a estar con un candidato A la alcaldía Sí De Puerto Salgar Él es Joani Estupiñán Sí, señor Estará con nosotros Y él estará acompañado Con una candidata A la asamblea Del departamento de Cundinamarca Ella es Luisa A ver Luisa Fernanda Montaño Muy bien De 4 a 5 de la tarde De 5 a 6 Y de 5 a 6 Estará el candidato A la gobernación Luis Roberto Rivas Vea pues Ahí está Para tener en cuenta Entonces Hoy vive una tarde Muy política Tanto en Cundinamarca Como en Caldas Para que ustedes No se lo vayan a perder Y obviamente tengan Su afinidad Puerto Salgar Es Cundinamarca Y la adorada Es Caldas Entonces Para que Ahí ustedes repartan Donde es que pueden votar Y cual puede ser Esa buena elección Ya se acercan Quedan 18 días Y unas horas Hoy hijo que está haciendo Programa todos estos días Y la primer semana De noviembre No va a ser hablando Claro No Porque se va a dedicar A ver gel de sábila Ya tengo un cultivo Domeboro Sulfato de cultivo No hay nada como la sábila No hay nada como la sábila Papá O sea yo llego y termino El 20 El sábado El sábado El sábado Tiene que quitarle El bordecito El bordecito Y voy a sacar En varias presentaciones Cristales de sábila Si me entiendes La entrego La hoja completa En varias presentaciones La entrego completa La entrego ya En tarrito En cremita En cremita O sea O cristales puros Para que hagamos Para que el domingo Ojo Ojo Candidato Ojo candidato Domingo en la noche El que me compre uno Le regalo otro Por promoción Oiga Nos vamos Deje de hablar Tanta macumba Señores Nos reencontramos Mañana Si Dios lo permite Con más De nuestro Magazine Mañana A las 9 No se pierdan La salud En tus manos Si ve usted Como me daña El emprendimiento En el parque De ese Montbol Es promoción Acaso yo le dije Que no la vendiera Dos por una Hay que apoyar Los emprendimientos Chao Chao Que ya viene La luz roja Por ahí Chao